I always knew that I liked this place. Continuamos conociendo un poco más a nuestros regidores y regidoras del Ayuntamiento de Castelldefels para este mandato 2023-2027. Hoy hablamos con Pedro Paredes Rodríguez, concejal delegado de Medio Ambiente, Políticas de Ahorro y Sostenibilidad, Movilidad e Inspección por el Grupo Municipal del Partido Popular en Castelldefels. Buenos días Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, Miriam Villano. Estudiaste en Castelldefels, te has formado como auxiliar de enfermería en la Escuela de Oficina de Cataluña, has trabajado en el ámbito sanitario los últimos 25 años y has sido presidente y entrenador de diversas entidades deportivas de la ciudad, así como voluntario en la ONG Meche Solidaris. ¿Cuándo, cómo y por qué decides trabajar en el mundo de la política y qué es lo que te motiva a dedicarte a ello? Pues mira, no hay un inicio claro en vocacional a nivel de educación política, sino esto fue casualidades que te llegan a este momento. En el 2014-2015 yo era presidente de una asociación de familias de la Guadería de la Montañeta y por unas casuísticas teníamos una problemática que cuando acaba el curso, como en todos los coles, pues tenemos esa semana que es la semana de jornada intensiva, que acaba antes los coles, pues en las guarderías pasaba lo mismo. Con la única problemática que en julio, que las guarderías acaban el 15 de julio, al no ser un colegio y no tener extraescolares, porque son niños muy pequeñitos las guarderías, pues acababan a las tres. Entonces esta problemática hacía que las familias no pudieran llegar a buscar a los niños al cole, bueno, en este caso la guardería, y dentro de mi presidencia de la asociación de la AFA, pues contacté con todos los políticos que en aquel entonces estaban y en aquel entonces, pues Emanuel Reyes era el alcalde y habían pasado las elecciones, habían ganado las elecciones, pero ya se había confirmado de que habría otro gobierno en la ciudad. Yo contacté con todo el mundo, porque yo por entidades que estaba en aquel entonces, ya llevaba muchos años en el deporte, en el fútbol de la Castilla de Fels, etc., pues conocía a muchos políticos en aquel entonces. Algunos tenían su número de teléfono, contacté con ellos, y algunos no los tenía, y fue por Facebook. Y en uno de los casos que fue, fue con Manu Reyes, que era el alcalde actual y salía en su momento. Yo contacté con ellos, y el único que me contestó fue Manu Reyes, que era el alcalde saliente, y en el que solicitábamos que nos cedieran el espacio esa hora y media, hasta las cuatro y media, para que las familias pudieran llegar a buscar a sus niños, y los propios padres eran los que pagaban ese plus. Ningún político me contestó, como he dicho, ni siquiera las alcaldesas que iban a ser entonces alcaldesas, pero sí que lo hizo Manu Reyes en su salida. Y fue todo muy sencillo, muy rápido, yo no lo conocía a él ni a su equipo, y hizo un decreto en el cual nos permitía, que creo que en la actualidad sigue existiendo, que esos 15 días de jornada intensiva, en julio, las guarderías, a menos la montañita, pudiera tener eso. Eso fue mi primer contacto, vi que la política era cercana, y entonces empecé a colaborar y a estar más unido a ese equipo, y eso es lo que me llegó aquí. ¿Y cuáles son las cualidades o valores que debería, o que crees que debería tener alguien que se quiere dedicar a esto, de la política local? Pues yo creo que uno de los mayores valores que tiene que tener es que te guste tu ciudad. Yo veo mi ciudad, la piso, la camino, la vivo, y creo que es importante que el político que esté correspondiente, la persona que se dedique y tenga ese cargo, tiene que gustarte tu municipio, tiene que gustarte tus vecinos, y mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que eso es lo mayor que tienes que tener para, al menos lo que yo intento poner en valor ahora que estoy en ello. Como hemos dicho anteriormente, eres concejal actualmente de Medio Ambiente, Políticas de Ahorro y Sostenibilidad, Movilidad e Inspección. ¿Qué nos puedes explicar de cada uno de estos ámbitos? ¿Qué es lo que tenéis previsto? ¿Qué proyectos estén en marcha? Si quieres empezar, por ejemplo, por Medio Ambiente, por ejemplo. Pues mira, pues en Medio Ambiente, ahora estamos en un momento complicado, con toda la casuística de sequía, por lo tanto es complicado poder llevar a cabo todas las ideas que se tienen, y lo que tenemos que hacer mayoritariamente ahora es preservar lo que tenemos, intentar cuidar lo mayor posible, hacer todo lo que podamos, por mantener todo nuestro arbolado, que es muy grande en la ciudad, e intentar buscar la fórmula de cómo poder hacer que este arbolado se reviva. Si es verdad que localmente es complicado, no tienes recursos para poder hacer todo, necesitas la Generalitat y Diputación, y en eso estamos, en trabajar con Diputación y Generalitat en cómo poder abarcar todas estas necesidades que tiene el municipio a nivel medio ambiente. ¿En políticas de ahorro y a lo que se refiere a sostenibilidad, que es lo que trabajáis? Pues bueno, aquí lo que tenemos que intentar es, ya se lleva haciendo, pero promover mucho más, sobre todo los municipios, todos los edificios municipales, que sean sostenibles, colocar placas, que todo el consumo que tenga puedas generarlo tú, y en eso estamos. Ahora se han colocado muchísimas placas, tanto en el ayuntamiento como en muchos establecimientos, perdón, edificios municipales, como son el pabellón de Can Roca, como son la policía local, pues continuar en esa línea y hacer que Casteldefels, aquello que consuma, pues lo pueda producir. ¿Y movilidad e inspección? Pues mira, en movilidad, ahora estamos en un, quizás esto hace unos cuantos años, era un área poco visible o poco útil, por decirlo así, por mentalidad de hace años, ahora pues todo conlleva la movilidad, vehículos privados, el transporte, bicicletas, todos, toda esta movilidad que requiere y que engloba muchísimas áreas, porque la educación conlleva movilidad. Si tú tienes un colegio muy lejos de tu casa, tienes que hacer itinerarios seguros para los jóvenes. Si tienes un CAP que está muy lejos de tu ciudad, de tu casa, tendrás que hacer llegar a la gente a ese lugar, tanto sea como vehículo privado, como en transporte público, como en cualquier otra forma. Entonces, pues ahí estamos en conseguir que esta movilidad en la ciudad sea más real, que actualmente la tenemos en algunos barrios un poquito incomunicados y más complicado, pues hacer mucho más fácil a la gente esta movilidad, ya sea a pie o en vehículo personal o en transporte. ¿Y de inspección? La inspección, pues es todas estas terrazas que tienen estas limitaciones, hacer que se cumpla el mercadillo también, todas estas inspecciones que requieren ese seguimiento de cómo está todo llevándose ordenadamente, pues en eso estamos. Y bueno, ya para acabar un poquito, ¿qué es lo que esperas o deseas para tu ciudad, para Castelldefels en estos próximos años? Pues bueno, yo espero a la ciudad, para eso estamos aquí hoy, en este nuevo mandato, para hacerla mucho más amable, mucho más segura, limpia. Creo que en estos meses que llevamos se ha notado un cambio, que aún faltan cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, pero creo que el camino es importante. Estamos en un momento en el que creemos que es crucial y que podemos darle a la ciudad algo que no tenía hasta ahora y en eso vamos a trabajar y todos nuestros esfuerzos van a ir encaminados a ello, a conseguir que Castelldefels sea mucho más humana, que tengamos esa convivencia tanto vecinales como con nuestras mascotas, que también es algo en el cual también me gustaría hacer hincapié, que estamos trabajando en hacer que la ciudad realmente sea mucho más amable con los animales, que los animales sean parte de la ciudad y que como hasta hace no mucho eran algo y ahora que sean un interante más de la familia como tiene que ser. Pues muchas gracias Pedro y mucha suerte en esta etapa. Perfecto, muchas gracias. Gracias.